La primera vez que visité este lugar fue un shock para mí. Tenía muchos recuerdos de mi pueblo, mi casa, mi escuela. Yo tenía siete años en 1974 y es una situación muy extraña cuando intentas recordar tu infancia rota. Una infancia interrumpida cuando hace 40 años George Lordos y su familia tuvieron que huir de fama gusta al norte de Chipre. Hoy nos lleva a ver su casa que está detrás de una alambrada y forma parte de la ciudad fantasma de Barosha. Incluso 40 años después George recuerda algunas cosas. Un par de días antes nosotros estuvimos hablando de la casa donde nací y mi padre la dibujó porque él es arquitecto. Solo sacó un bolígrafo y papel y dibujó todo el plano de la casa. Dibujó unas sinuosas escaleras que iban al primer piso y a la habitación. Yo dije, está aquí, esa es mi habitación. Y él me dijo, lo conseguiste, esa es. Desde que la frontera se abrió hace siete años, George viene a visitar la casa de su infancia, pero unos 15.000 residentes tuvieron que irse de aquí en 1974. George solo puede ver desde la valla el lugar que, como él dice, es el símbolo de la división de Chipre. Pero quizás ahora haya una solución. En julio de 1974 el ejército de Turquía aterrizó en el norte de Chipre. Los grecochipriotas le llamaron invasión, pero Turquía decía que lo hacía para proteger a los turcochipriotas del golpe de estado que se estaba llevando a cabo para unir Chipre con Grecia. En fama augusta, las tropas turcas forzaron a huir a los grecochipriotas después de luchar de forma intensa durante el verano del 74. Cuando Naciones Unidas exigió el cese del fuego, en agosto de ese mismo año, las tropas turcas controlaban Barosha. 40 años después lo siguen haciendo. Barosha está acercada por una alambrada de espino. Una ciudad fantasma congelada en el tiempo. Es el rehén del conflicto chipriota. Irónicamente, hace diez años, cuando la República de Chipre entró en la Unión Europea, los grecochipriotas votaron no al plan de las Naciones Unidas en el que podrían volver a Barosha. Los grecochipriotas reclaman que no hay seguridad suficiente ni derechos de propiedad entre unos y otros. Pero una nueva iniciativa en esta ciudad fantasma pretende dar un nuevo impulso. Este proyecto común puede devolver la ciudad fantasma a sus dueños originarios. Puede ser también una forma de crear una amistosa ciudad con nuevos hoteles abriendo el comercio internacional al puerto de Famagusta. Okanda Ali y Merkan Hamid son los dos turcos chipriotas y lanzaron una iniciativa hace cuatro años. Ellos nacieron y se criaron aquí. Ellos dicen que el 73% de los turcos chipriotas apoya la iniciativa. Me acuerdo de los días felices de esta ciudad. Cuando la guerra comenzó yo tenía diez años. Tengo muchos recuerdos de la ciudad. Estaba llena de vida y ahora todo esto me entristece. Una ciudad sin gente no es posible y menos cuando ya han pasado 40 años. Nosotros vivimos al lado de un lugar donde no hay nadie. Vivimos al lado de una ciudad fantasma. Esto tiene efectos negativos, tanto física como psicológicamente. Yo creo que los jóvenes turco-chipriotas están viendo las consecuencias de estar aislados viviendo en una isla dividida, en una posición desventajada. Cuando ellos se den cuenta del verdadero problema buscarán alternativas. Hasta ahora la iniciativa de Famagusta es crear un gran espacio para tener un buen futuro porque lo que tenemos claro es que si conseguimos algo en Famagusta podemos conseguirlo para Chipre también. A pesar de que iniciativas como esta pueden favorecer a Chipre, Barosia tiene problemas para perdonar a pesar de que políticamente hablando puede ser positivo para ellos. Desde 1974, pero sobre todo a partir de 1983, cuando se declaró la República Turca del Norte de Chipre, se han llevado a cabo diferentes rondas de negociaciones, pero ninguna llegó a ningún acuerdo. Nicosia sigue siendo la última capital dividida de Europa. El sitio donde vemos esto de forma más clara es en el moribundo aeropuerto de Nicosia, donde estaban las Naciones Unidas y donde el tiempo se ha detenido. Este aeropuerto estaba en el lugar donde se produjeron la mayoría de los combates por hacerse con el aeropuerto en 1974. El ejército turco vino desde el norte para intentar hacerse con él, ya que, obviamente, era un lugar estratégico. Los grecochipriotas lo defendieron con uñas y dientes, aunando las fuerzas de la Guardia Nacional y el ejército. Y la ONU estaba en medio. De hecho, el ejército canadiense estaba aquí mismo. Entonces, cuando la lucha comenzó, el coronel Viti, que estaba entre los dos ejércitos, colocó una bandera blanca, la bandera de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad decidió declarar todo el aeropuerto como zona protegida por la ONU, como aún sigue siendo hoy en día. Desde entonces, la ONU ha actuado como fuerza de paz en una zona que se extiende alrededor de 180 kilómetros. En febrero del año pasado volvieron a verse ciertos signos para impulsar las negociaciones de paz. Los líderes chipriotas, griegos y turcos dieron una declaración conjunta en el aeropuerto de Nicosia. El interés geopolítico era otro, ya que Turquía le ofrecía seguridad en Oriente Próximo y Chipre la posibilidad de obtener petróleo o gas de sus aguas, ya que se están llevando a cabo prospecciones. Sin embargo, el proceso está perdiendo fuelle. Dinos Lordos es el padre de George. Antes de escapar, la familia Lordos había comprado cuatro hoteles en Barosha cuando esta ciudad era considerada el Santrope de Chipre. Dinos vuelve a reconstruir su vida en el sur, al igual que su hijo. Él culpa a los políticos de ambos lados de la isla de haber utilizado Famagusta. El problema es de los políticos que han utilizado esto para beneficiar sus propias carreras. Claro que es fácil asustar a la gente, decirles que no hagan algo porque es peligroso, en vez de hablar de las potenciales posibilidades que puede ofrecer una solución en la que todos se benefician. La solución sería que todos se benefician. Así que, para mí, esto es una artimaña que han hecho los políticos para beneficiarse, ellos mismos. Espero que en las próximas elecciones crezca el número de nacionalistas que hagan que esto avance. Justo después de la valla se encuentra este hotel. Hace recordar lo que fue Varosha. Esperemos que algún día este pueblo fantasma de Chipre vuelva a tener vida y que los chipriotas y turcos puedan caminar juntos a lo largo de estas playas. Gracias. 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 Gracias.